Hola, soy Jorge. Y yo soy Laura. Cuando ocurren eventos de emergencia o desastres, pueden pasar horas e incluso días para que la ayuda llegue a tu localidad. ¿Cómo puedes prepararte para estos eventos? Fácil, teniendo una mochila de emergencia. Es así, Laura. ¿Qué tal si enseñamos cómo prepararla? Lo primero que debes hacer es conseguir una mochila nueva o usada, resistente. En ella colocarás los siguientes artículos que son necesarios para sobrevivir por 72 horas. Documentos de identidad. Botiquín o bolso con medicinas. Botella de agua. Abrigo. Enlatados. Linterna. Copia de llaves. Manta. Velas y fósforos. Dinero. Radio a pilas. Silvato. Chocolate. Desinfectante. Bolsas. Y plan familiar para emergencias. Si quieres aprender más sobre cómo prepararte para responder a situaciones de emergencia, ingresa ahora al sitio web caribe.laiglesiadejesucristo.org. Hoy es el momento para que tú y tu familia se preparen. Recuerda, el que está preparado no tiene temor. Gracias. 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 Gracias.